Breves estatales El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, sufrió un infarto la noche del domingo y fue hospitalizado, informó la arquidiócesis de Puebla. A través de un comunicado se dijo que fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Puebla y ahora se encuentra en terapia intensiva. En México el 80% de los emprendedores surgen improvisados por la necesidad y con la crisis económica de este año va a incrementar drásticamente, pero muchos fracasarán por la falta de capacitación, inseguridad y saturación del sector al que se dedicaron, advirtió Rafael García Collado, director de emprendimiento y la incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey. Autoridades federales y locales lograron la liberación de una mujer que estaba secuestrada desde hace varios días y la detención de cuatro sujetos, uno de ellos originario de Villahermosa, Tabasco, identificado como el líder de la banda. Y finalmente la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi, edifica diversas iniciativas de reforma para la disminución de costos al impuesto de vivienda en Oaxaca. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.